Música Por qué ha pintado tu soledad La crema del medio real Por qué ha muerto de seda Hay campanera Por qué ha muerto de seda Mírame tú, que no sabes Tu herida guiarte Tu herida guiarte Tu herida y tu herida Y a más suceda Por qué la culpará Dile qué tal esa gloria Y hasta ahora siempre con algo Lo que quiera Y a más suceda Tu herida guiarte Lo que quiera Tu herida guiarte Tu herida guiarte Tu herida guiarte Tu herida guiarte Y a más suceda Tu herida guiarte Y a más suceda Tu herida guiarte Tu herida guiarte Tu herida guiarte Volví a la obra valiente y alza la frente con dicha cantar Y siempre sigo, siempre conmigo, caminaste Por el mar que manda espera, la campanita con la ronda de la fe Migo con una alegría, tuve aquí en el pecho, tuve aquí en el pecho, tuve aquí en el pecho, tuve aquí en el pecho Migo con una alegría, la forma entre los toques el cielo, tuve aquí en el pecho Todos los toques el cielo, tuve aquí en el pecho